Una mujer perdió la vida en su domicilio, ubicado en la colonia Tepeyac, en el municipio de Tehuacán, Puebla. De acuerdo con testigos, la víctima se encontraba comiendo cuando se desvaneció. Paramédicos llegaron al punto para brindar la atención correspondiente, sin embargo, la mujer ya no contaba con signos vitales. Debido a esto, la zona fue acordonada mientras se realizaron las labores correspondientes para el levantamiento del cuerpo. Hasta ahora se desconocen las causas del fallecimiento. Cuatro personas lesionadas fue el saldo de un accidente en la carretera El Seco a Zumbilla, en Puebla. Una unidad de carga pesada, una camioneta y un autobús de pasajeros fueron los involucrados en el percance. Servicios de emergencias llegaron al lugar para atender a los heridos y luego trasladarlos a hospitales en Ciudad Cerdán y Tehuacán. Más tarde, con apoyo de grúas, fueron retiradas las unidades afectadas. Dos peregrinos lesionados fue el saldo de una explosión de cohetes en Ixtacuíxtla, Tlaxcala. Los hechos ocurrieron en la calle Jaime Nuno cuando se llevaban a cabo los festejos en honor a San Miguel Arcángel. Una chispa habría provocado que explotara la pirotecnia que era trasladada en una camioneta. Servicios de emergencias acudieron a la zona para brindar los primeros auxilios a los heridos y luego trasladarlos a un hospital donde se reportan como graves. Se registró un incendio en una vivienda en Teciutlán, Puebla. Elementos del cuerpo de bomberos y paramédicos acudieron al punto para realizar la mitigación de riesgos y posteriormente sofocar las llamas. Hasta ahora se desconocen las causas que originaron el siniestro. Todo quedó en daños materiales. La conductora de una unidad particular terminó adentro de una tienda de colchones en Puebla, capital. De acuerdo con testigos, presuntamente la mujer se pasó la luz roja del semáforo cuando circulaba en la Siete Sur, chocó contra un taxi que venía en la Tres Poniente, tiró un semáforo y terminó por impactarse contra una tienda de colchones ubicada en la zona. Servicios de emergencia acudieron al punto para atender el hecho. Se desconoce si hubo personas lesionadas. Ocurrió un accidente en la autopista México-Puebla a la altura de la zona de La María en Puebla. El conductor de un autobús de pasajeros perdió el control de su unidad y terminó por caer a una cuneta. Cuerpos de emergencia arribaron a la zona para atender el reporte. La circulación se vio afectada mientras se realizaron las labores necesarias para el retiro de la unidad dañada. No se registraron personas lesionadas.